Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Valdez y hoy estamos super pero super, pero super, pero super, pero super emocionados Porque hoy vamos a estar jugando el, el escape, el lobby de Peach Está todo burro saca, bueno, comencemos Yo pensé que esto no, 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 no Uy, se parece como un carro, se parece como un carro ¿Qué pasó? Ah, ya venimos Un carro, un carro, un carro ¡Subite, subite! Salto Ahí está, ahí está chicos Damos una vuelta Vamos en el lobby Vamos, ay Vamos, ve A ver, damos la vuelta Me fui en el medio Pero sacan Ya, uy, uy, uy Casi les cae Chicos, no, no puede ser Vamos otra vez, vamos otra vez Colegitos Así 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 Pusamos el otro Sí No hay que tocar ese rojo ¡Sí! ¡Check! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto sí es así! ¡Oh, no! ¡Me han cortado! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Uy! 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 ¡Y lo pasamos! Ahora es sobre esto. Les acercamos, chicos. Si es más fácil. Y voy. A ver, para acá. Para acá. Y luego para. Y voy. ¡Ay! Ya vamos a ir por el arco iris. ¡Ah! ¡Me gusta este! Este siempre lo quería jugar. ¡Ay! ¡Qué feo para mí! ¡Qué feo! ¡Ahí está! Estos son de los héroes, ¿no? A ver, yo me quiero ir por el azul, ¿no? Ya está. ¡Ayú! ¡Estás así! ¡Ay! ¡Ahí está! a ver chicos les vamos a ir por el azul es que aquí no hay carrito este papito este patito azul si me encanta vámonos con el pato y vamos para acá para ganar espinos para otro juego que es ahora sí en el robo y ay no me pide el pato este es el adiós patito que va solo a ver chicos no más no vamos nos estamos acercando ue we we ah no me dirigieron a la azul wey auch a wow wow wey me encanta este hogar de me dirá wey 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 auch auch nos dirigimos para acá chicos estos van con un barquito solo eso pues ya no hay que es eso esa cosa verde que es eso que es eso que es esto ay chicos chicos que creen si me voy a ir a las flechas ay no puedo esto solo me dirigen me están empujando a ver chicos me dicen que es para acá ahhh flechas porque se separan de mi ay chicos yo ya voy más ay chicos yo no voy en la fila de las flechas que raras oye ahhh flechas malas ahí está ay ay no ay guau que es esto va va o que chicos ahhh yo lo tengo que ir manejando ahhh ya no paro voy manejando chicos ya lo tengo que manejar con las flechas no entendí eso esto va más lento que lento ahí está chicos ya no vamos inclinados ahhh le puedo dirigir a todos lados no entendí eso no entendí eso estoy retorciendo estoy retorciendo ahí está uy chicos ya vamos a llevar a lo más difícil entonces tenemos que ir por el verde a ver chicos vamos para acá luego vamos para acá luego vamos para acá luego vamos chicos esta la tenemos que posar saltando ay no perdí vas otra vez ay no ay bye list the cheekbones ¡Ay! ¿Qué? ¡Esto es transparente! ¡Oh, oh! Chicos, esto está bien extremo ¡Ojo! Vamos a un oro, chicos ¡Esto solo se dirige solo! Chicos, esto va a valer Robux ¡No! ¡No toqué eso! ¡No me valía Robux! ¡Oh, chicos! Cosas de arcoiris pasaron ahí Vamos a ir donde dice Rainbow ¡Ay! ¡Wiii! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Wiii! Ahí está, chicas ¿Esto te hace saltar? ¡Ay, no! ¡Vamos a ir directo al emoji! El emoji les va a comer No ¡El emoji los comió! ¡Oh! ¡Miren! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¿Un cohet? ¿Qué es esto, chicos? ¡Qué chafa! No, agarramos ese discote Vamos a ver Así Chicos, vamos a jugar otro juego